Hola, hola mi gente, aquí Sandra Graves y quiero compartir con ustedes una escala de autoestima. Esta escala de autoestima fue creada por Rosenberg, eso se llama el Rosenberg Self-Esteem Scale, lo cual en español sería escala de autoestima de Rosenberg. Y lo que quiero compartir contigo es para ayudarte a poder definir dónde está tu autoestima. Muchas veces yo he puesto videos sobre la autoestima, qué es la autoestima, motivación sobre la autoestima, amate mujer, bueno hay muchos videos que he hecho sobre eso, pero hay muchas personas que no saben exactamente dónde está tu autoestima. Y Rosenberg creó 10 preguntas que te ayudan a conocer dónde está tu autoestima. Para que esto es necesario, te ayuda a entender, oye, tengo una buena autoestima, qué más puedo hacer para mantener la autoestima, o tengo una autoestima pésima y necesito mejorarla. Y eso te da, te ayuda a definirlo más. Entonces lo que necesito que hagas es que pauses este video y cuando lo pauses, busques de una manera de poder escribir las cosas que voy a preguntarte, o las preguntas que tú mismo te harías a ti o tú misma te harías a ti mismo. Entonces, pero necesitamos contestarla. Y vamos a poder contestarla por medio de lápiz y papel, o si no, abre tu página en Notepad, ábrelo y puedes escribir ahí. Bueno, como quieras, prepárate, pausa el video, y luego que lo pauses, busca algo con qué escribir. Una vez que tengas algo con qué escribir y contestar las preguntas, entonces continúa el video. Así que para empezar, cuando yo te haga las preguntas, lo primero que quiero que tú escribas es, escojas una de las cuatro respuestas. Y eso va a ser totalmente de acuerdo. De acuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo. Repito, vas a contestar totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo. Así es que eso es lo que vas a contestar cuando yo te haga las preguntas. Ok, aquí te va la pregunta número uno. Y dice, en todo lo que hago, me inclino a pensar que soy un fracasado. En todo lo que hago, me inclino a pensar que soy una fracasada. Recuerda, ¿qué es lo que debes de contestar? Totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Pregunta número dos. Me siento que no tengo mucho de qué enorgullecerme. Siento o me siento que no tengo mucho de qué enorgullecerme. Pregunta número tres. Siento que soy una persona de valor, al menos en un plano de igualdad con los demás. Siento que soy una persona de valor, al menos en un plano de igualdad con los demás. Pregunta número cuatro. Yo siento que tengo una serie de buenas cualidades. Yo siento que tengo una buena serie de buenas cualidades. Pregunta número cinco. Soy capaz de hacer las cosas así como la mayoría de la gente. Y repito, tienes que contestarlo de manera totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo. Pregunta número seis. Yo tomo una actitud positiva hacia mí mismo o hacia mí mismo. Pregunta número siete. Por lo general, estoy satisfecho conmigo mismo. Por lo general, estoy satisfecha conmigo mismo. Pregunta número ocho. Me gustaría tener más respeto por mí mismo. Me gustaría tener más respeto por mí mismo. Y hemos llegado a la pregunta número nueve. Ciertamente, a veces me siento inútil. Ciertamente, a veces me siento inútil. Y la última pregunta. Y esa es. A veces pienso que no soy bueno en absoluto. A veces pienso que no soy bueno en absoluto. Bueno, ya hemos llegado al final de las diez preguntas. Ahora, tenemos lo sabroso. La conclusión. Ahora, las preguntas se calculan de la siguiente manera. Lo que vas a hacer es que vas a tomar las preguntas número uno, la pregunta número dos, la pregunta ocho, la nueve y la diez. Repito. Vas a tomar la pregunta uno, dos, ocho, nueve y diez y vas a darle las calificaciones siguientes. Si contestaste totalmente de acuerdo, te vas a dar un cero. Si contestaste de acuerdo, te vas a dar un uno. Y si contestaste estoy en desacuerdo, te vas a dar un dos. Si contestaste muy de desacuerdo, te vas a dar un tres. ¿Ok? Ahora, para las preguntas siguientes que son la tres, la cuatro, la cinco, la seis y la siete, vas a contestar de la misma, de la siguiente manera. Vas a calificarte de la siguiente manera. Y eso es para las... En ese nivel de tres, cuatro, cinco, seis y siete, vas a calificarte. Si contestaste totalmente de acuerdo, vas a darte un tres. Si contestaste de acuerdo, vas a darte un dos. Si contestaste en desacuerdo, vas a darte un uno. Y si contestaste muy en desacuerdo, vas a darte un cero bolero. ¿Ok? Entonces, ¿qué si notas? Eso erra en reversa. Lo cual, esto va a dictar tu autoestima. Entonces, déjame decirte que la escala se mide de cero a treinta. Así como Rosenberg lo describió. Entonces, las puntuaciones de quince al veinticinco, esto significa que tu autoestima es normal. O sea, que no estás en un rango de tu autoestima extrema o baja tu estima. Pero tienes que estar entre el quince y el veinticinco. Bueno, si estás más allá del veinticinco, ya tú sabes que estás como que Hitler con el ego así muy impundido y todas esas cosas, ¿verdad? Y también tienes que trabajar en eso. Porque una autoestima que supuestamente es muy, muy, muy alta es una autoestima mala. Porque es más el ego que una autoestima. Es más cuando tú estás tratando de controlar las personas. Pero déjame regresar al otro cálculo. Entonces, los puntajes menores que quince, ya sea que conseguiste un diez, un catorce, un ocho, ojalá que no tengas un ocho. Pero si conseguiste un ocho, mira que ya parece que alguien está pasando por mi casa. Y si conseguiste un ocho, eso significa que tienes una baja autoestima. Aniel, déjame repetirte, que si tienes menos de quince, eso significa que tu autoestima está bien baja y tenemos que hacer algo para ayudarte a que mejores tu autoestima. Es muy importante que para que tú puedas lograr tus metas, muy importante para que tú puedas hacer las cosas que tú quieres, que tú puedas cumplir tus deseos, es muy importante que trabajes en tu autoestima. Así es que, ya sabes, con la información que te acabo de dar, quiero que tengas en cuenta que una buena autoestima significa que tú has crecido, que tú has madurado y continúas madurando. Una baja autoestima significa que tienes muchas cosas por aprender, muchos cambios que hacer, modificar. No es imposible tener una buena autoestima cuando ya se tiene una baja autoestima porque yo he estado ahí y déjame decirte que mi autoestima era pésima. Compararme con todo el mundo, no gustar de alguien porque ellos hacen algo mejor que yo. Bueno, ya sabemos, si tienes baja autoestima sabes que tu mente siempre está negativa, siempre está comparándose, siempre la gente te quiere un infacio. Entonces, si quieres arreglar eso, sígueme en Facebook, mantente en contacto conmigo por medio de YouTube voy a estar subiendo videos, voy a estar haciendo conferencias, talleres, en línea, no importa donde sea que estés, voy a estar haciendo esos talleres que te puedan ayudar a ti a tener una autoestima más saludable. Y si tienes una autoestima saludable, ¡Bravo! Bueno, me alegro y recuerda que la autoestima es algo que tenemos que mantener. Si lo tienes saludable ahora, algo puede pasar mañana y que pasa ¡Bum! ¡Caes! Por eso es que tienes que mantenerte solo. La autoestima no es algo que tenemos y queda para toda la vida. La buena autoestima o la autoestima saludable es algo que siempre tenemos que trabajar por medio de estudios, por medio de educación, por medio de nuestros pensamientos. hay tantas cosas que tenemos que hacer para mantener una buena autoestima.